He mirado a Alexis, parece bastante decidido. ¡Va a sacarse la ropa! Este día es mucho más fácil de llevar a cabo, solo digo eso. Cállate, estás molesta porque no hacen tu artículo del periodo. Ándame ya, estás un poco plana tú. Personalmente a mí no me inspira demasiado. No tiene Castiel, no se han vuelto los mejores amigos del mundo y no hay nada que decir de ello. Sí, se cogen en los baños. Bueno, eso lo tenemos que votar. Los seres se han encontrado dos contra tres. Una un poco excepcional, tienen que conformarse. ¡Biches! Tienen que hacer lo que yo digo aquí. ¡Biches! ¿Sois conscientes de que seguramente nos castiguen si nos piden en la sala de profesores? No. ¿Tienes pinta de anciana? ¿Quién va a fijarse? Claro que no, todo es cuestión de organización. ¡Bich! Te habla el tipo que juega Final Fantasy RPG si te lo organiza todo. Vas a tener que repartir unas tareas. Alguien tiene que registrar la sala, pero alguien también tiene que registrar a los profesores. Uno de ustedes va a tener que sacrificarse y andar desnudo por los pasillos. ¿Quién es la víctima? ¿Tú o qué? Quizás alguien también podría vigilar la puerta de la sala. Nunca es demasiado prudente. Esta historia empieza a parecerse a un comando. Entonces, ¿qué hace cada uno? ¿Tú te desnudas? Digo el otro. A mí no me importa registrar la sala. ¡Yo iré contigo! Quiero entender esto. Me imaginaba que alguien se presentara a voluntario tan rápidamente para registrar a la sala de profesores después de lo que ocurrió a Peggy. En cualquier caso, a mí me viene de maravilla. Yo voy a ser la que van desnudo por los pasillos. Ya me pillé alguna vez, Betty. No es demasiado interesante que vuelva a ocurrir. Disculpa, soy la malota. Por favor. Entonces, yo me encargo de distraer a las profesores. ¿Quién? Ah, yo. Perdón. No deberías ir sola. Más vale que sean dos para que haya el doble de distracción. Ya que tú eres el que se va a desnudar en los pasillos, ven conmigo. Si es lo que quieres. No sé leer. Y la otra, pues, se queda suelta. Tiene que conformarse con vigilar la puerta de la sala. Lo siento. Vamos a distraerlos. Hola, ¿dónde te distraigo? Profesor. A veces aparecen donde no deberían aparecer. Se supone que la sala está aquí. Aquí. Me cago. Dios mío, que estoy perdiendo puntos. ¿Y si subo? Hola. Este es el colegio más vacío que he visto en mi vida. Que es hora de clases y no hay nadie. Ya se... Se me acaban los puntos. Se me acaban los puntos. Se me acaban los puntos. Jardín. Gimnasio. Baños. ¿Dónde están? Espera. ¿Dónde están? Encuentra a los profesores y distraerlos. Me gustaría poder hacer eso, ¿sabes? Pero no puedo. No puedo. ¿Dónde coño están? No cagan en los baños. No, no, no dan clases en sus salones. No están en los sótanos. Oh, puto, puto tú. Mira tú. Pinche asqueroso. Cuando te busco no estás. Y cuando no estás. Oh. Oh, que esto no está bien. Pero ni rastro la forma. Ay, qué sorpresa. Hola, chicos. ¿Qué hacéis? No estupeo. Esto está... Estábamos... Cállate. Trabajamos un artículo para el prédico del instituto. Sí, solo que no creo que debamos contárselos a todo el mundo. No hay problema. No hay nada. Pero tened cuidado de no meteros en problemas. ¿Os lo ha pedido Peggy? No estupeo. Digamos que es una especie de apuesta. Es que me obligaron a ceder casi. Pero ok. Ahora que lo pienso, quizás podrías ayudarnos, Nat. Quizás sepas algo. ¡Agárralo! ¡Ploreformo! ¿Sabrá algo de qué? No te hagas. Tenemos tiempo. Armin y Rosa nos están esperando. Tenemos que irnos, Alexis. De un acontecimiento que va a producirse en el instituto. ¿Le pregunto? ¿Le pregunto? ¿Me atrevo? Ay, ¿qué? ¿Qué tipo de acontecimiento? Precisamente ese es el problema. No sabemos de qué se trata. No te hagas. Que eres el delegado. Debes de saber. En todo caso, no me suena de nada. Últimamente no estás a la última en demasiadas cosas. Bitch. Internet Explorer. ¿Qué haces aquí? No pasa nada. Vamos a seguir investigando. Más vale. Al menos no se volverá a contrastar si encontramos algo. Ay, no le gustó. Le bajó. Te recuerdo que hice delegado. No, profesor. Mira, Internet Explorer. Te controlas. No es mi culpa. Deberíamos irnos. Armin y Rosa no. Min y Rosa no podrán hacer demasiado si no compramos nuestra parte. Que solo tenemos que andar desnudos por los pasillos. Que no es gran verga. Eh, aquí están. Esta es la nueva, eh. Lo puedes notar por el dibujo, ¿no? Es una puta. Me cae mal. Pero está bien dibujada la bitch. Mucho mejor que este. Y esta que no tiene ni nariz. El señor Farris. Esta. Se salló doña de la... Ay, esta. Y la directora. Están hablando. Y mi lado Alexis. Parece bastante decidido. ¡Va a sacarse la ropa! ¡Va a sacarse la ropa! ¿Tiene algún problema? Sí. Tengo este problema entre mis pantalones. Dios mío. Como estos chistes de pene. No, la verdad es que queríamos informarles de una encuesta que Luf... Luf... No sé cómo pronunciar ese nombre. Es mi nombre de usuario. Luf. Y yo hemos llevado a cabo... ¿Qué tamaño tiene su pene? No, no usted señorita. ¿Una encuesta? ¿Pero una encuesta de qué? ¿De penes? De una posible excursión... Escolar. El resultado es concluyente. Los alumnos prefieren una salida a un gran centro comercial. Tú lo prefieres porque es un pinche fashionista. Así que... Discúlpeme. No se haga la loca. Por cierto, mira. No me di cuenta cómo están pitados los bordes de su chaqueta. Es como con un pein ahí. ¡Va sola! Debe de ser una broma. Cállate. No estoy hablando contigo. No, no. Hablo en serio. Nunca debí dejar hablar a Alexis. Ahora los profesores nos tomarán por idiotas. Somos idiotas. Lo intenta decir... Lo que intenta decir Alexis es que... Solo es un idéntico. Tentas contra... No le hagan caso. ¡Alexis! ¡Desnúdate! ¡Es tu momento! Hay muchos lugares a los que podríamos... Eh... O... A los que podríamos organ... Organizar. Escuchen. Está muy bien que intente dinamizar el instituto. Pero no creo que un centro comercial sea la mejor opción. Tiene que haber un lado cultural para que el pieza sea interesante. No lo puedo leer bien. Dicho esto, existen tiendas antiguas y cargadas de historia en algunas ciudades grandes. ¡Exacto! No sé de qué coño me están hablando, pero exacto. No creo que el aspecto cultural sea lo que más le interesa, joven. Alexis ha seguido argumentando en defensa de su sueño de ir de tiendas todos juntos. Evidentemente, no ha convencido a nadie. Pero al menos ha tenido a los profesores ocupados durante una media... ¡Berga! ¿Cómo habla este bicho? ¡Qué estrechos de mira! ¡Es demasiado! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No me das risa! ¿Te lo has tomado demasiado en serio? ¿De verdad creías que iban a decir sí? ¡Sí! Bueno, aún no es demasiado tarde. Quizás la idea va a calar en el cerebro de la profesora y un día se dará cuenta de que tengo razón. Sí, esto. Yo no tendría demasiada esperanza. ¡Bitch! ¡Bitch! Tus historias no me compensan. Lo importante es que Armin y Rosa seguramente hayan tenido tiempo de registrar a la sala de la profesores. Eso espero. Viremos a ir reunidos con los otros para ver si han tenido éxito. ¡Vamos! ¡Vamos! Que yo no sé dónde queda la sala de profesores. Perro. Se supone que era por aquí. No deben estar lejos. ¡Oh! Aquí estáis. ¡Ah! ¡Bien! ¡Los encontramos! ¡Bien! ¡Chisme! ¡Dime! 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 ¿Qué se supone que es? Orquía. ¿Habéis podido encontrar información? Bueno, no ha sido fácil. Hemos tenido tiempo de mirar por todos lados, pero no hemos encontrado nada inútiles. Eres un inútil. Lo único que sabemos es que las clases serán suspendidas durante un día completo, pero que la asistencia de los alumnos será obligatoria. Hemos encontrado una nota de la directora en la que hablaba de ello. También hemos sabido que el instituto gastaba demasiado dinero últimamente. O sea, ¿quiere decir que va a ser algo de colaboración? Había una baja con las cuentas. No hemos comprendido todo, pero hemos deducido que seguramente había problemas financieros. No deberíamos darnos con... Digo, no deberíamos estar metiendo nuestras narizotas en los problemas financieros de los colegios. Somos unos mocosos. Así que creemos que la directora nos pedirá que trabajemos desinteresadamente para sacar otro presupuesto. Lo dudo. Lo dudo mucho. ¿Te aseguro? ¿Es o legal? Por favor. Pueden ponernos a trabajar como los de Corea. Puede que sea una especie de feria. Ah, sí. Nos pedirán encargarnos de las puestas... De los puestos y la gente que vendría de fuera del instituto para jugar. Juegos y comer algo. ¡Tengo hipo! Estaría bien, pero no estamos seguros de lo que debemos decir en el artículo. Debe ser complicado. Puede ser complicado. ¿No confías en nuestro sentido de la deducción? No. No, no, no. Ha fallado muchas veces. De todas formas, tenemos que empezar a escribir ya. Y no tendremos tiempo para terminar. Ay, ¿por qué tenemos que escribir sobre eso? Podemos quedarnos aquí. Será más práctico. Nos hemos quedado un buen rato en el aula. Todos hemos construido la deducción al final. Nos hemos pasado bastante bien escribiendo porquerías. Es aceptado llevarme el artículo y traerlo mañana. No hemos terminado todo, pero empieza a hacerse tarde. Rosalia había quedado con Leigh, que es su novio, que es el hermano de uno que no sale. E Iris debe irse a la escuela de música. La pelirroja. En cuanto a mí, tendré que encontrar al señor Boris y comprar la documentaria de ciencias antes de irme. Y Boris es un profesor de gimnasia, que es bien homo. Debería ir al gimnasio. Seguramente el señor Boris ya habrá llegado. Vamos a ver si lo vemos. Porque es que ya igual no me quedan puntos. Y estamos a punto de terminar esto. Aquí está. Míralo. Míralo. Es que esa rosa es más grande que su cara. Esos abdominales. Dios mío. Y su barbilla. Parecen dos piecitos. Señorita Luz. ¿Puedo imaginar que viene por el duendo científico? Sí, así es. ¿Cuánto cuesta? Aquí está todo. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué? Dios mío. Qué caro. Ok. Mierda. Qué caro que es esta mierda. Y me voy a mi casa así. Y voy a dormir así. Con esto. Le he dado el dinero al señor Boris. Y me ha dado una alimentaria de mi talla. Tengo que volver a casa. Pero estoy dudando en caminar un poco antes. Me parece tomar al aire. Eso quiere decir que vamos a encontrarnos... Ajá. Este papi rookie aquí. Este tiene su historia. Y se las voy a contar porque es divertida. Este tipo... Era un nerd con lentes así gigantes y un enano. Y yo no sé qué pasó. Pero fue a la escuela militar. Y volvió... Súper gigante, alto y todo hecho un guapetón. No me pregunte. Es que... Déjalo así. Déjalo así. No tiene sentido. En el coso ese... Él no fue a un entrenamiento militar. Fue a la zona este en Estados Unidos de los alienígenas. Y empezaron a hacer experimentos con él. Porque yo no sé qué coño le pasó. Kentin. Kentin. Que ni siquiera se pronuncia su nombre. Estaba viviendo un refresco en la terraza. Sí, eres un militar. Los militares no toman eso. Hola. ¿Gustando un paseo? No. Si es mío, él va a deber de hacer otras cosas que no sean en el instituto. Y yo voy por la calle con las gafas puestas. No me sorprendes. Ven, siéntate. No, me vas a violar. Bueno, que no me violes. Si quieres. Jódete. No quiero. Vale. Me caes bien, pero es que no quiero. ¿Dónde estaba? Quiero, quiero. Quiero irme. ¿Puedo ir aquí? Mierda. Bueno, como sea. Lo siento, amiguito. Aquí. Y bueno, llegamos. Y pues sí. Me quedan solo 20 puntos en acción. Y supongo que mañana. Mañana de juego. No voy a cazarme para nada. Así que sí. Esto es un poco raro. Y seguramente no siga con el juego. Solo para mostrárselos un poco. Y reírme con las estupideces que algunos personajes dicen. Pero eso es todo, supongo. Si les... Pues gustó el video. Dere que es que me gusta. Y compártelo con sus amigos. Que es lo que más aprecio. Muchas gracias. Por mirar. Gracias. 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 Gracias.